El viernes, millones de personas se quedaron a pata por el paro de transportes que ocurrió como consecuencia del no pago por parte de los empresarios del acuerdo salarial que se había homologado en el Ministerio de Trabajo. Sergio Massa, que supervisó personalmente las negociaciones durante todo el día, terminó acusando de parásitos a los empresarios que llevan adelante las firmas que concentran la mayor cantidad de líneas del transporte metropolitano, dijo que reciben millones y millones en subsidios, lo cual es verdad, y los acusó de haber empujado este conflicto con finalidades electorales, porque claro, el Ministro de Transporte a nivel nacional le responde a Sergio Massa, es Diego Giuliano, estuvo acá hace dos semanas, y el de transporte de la provincia de Buenos Aires también le responde a Sergio Massa, se llama Jorge Donofrio, y apareció durante el viernes también piloteando esas negociaciones. La verdad que no terminó de comprobarse que hubiera habido un fin electoral en el paro, ni una motivación de los empresarios para intentar perjudicarlo a Massa, que ahora es ministro y que a la vez es candidato presidencial, pero el fin de semana sí apareció en la inauguración del gasoducto a Vaca Muerta una frase de Cristina que me pareció súper interesante para pensar el transporte, especialmente el transporte del área metropolitana de Buenos Aires, que está hiper subsidiado con el boleto a 50 mangos y que tiene además una carga muy especial, porque es el que maneja más, el que conduce, el que transporta más gente en todo el país. ¿Qué dijo Cristina? Esto. Yo les pregunto, si el boleto del bondi o del tren saldría 500 pesos, ¿por cuánto habrían cerrado las convenciones colectivas? ¿Están seguros que si un trabajador que tiene que tomar dos bondis o un bondi y un tren iba a tener que gastar 2.000 pesos por día? Porque 500 y 500, 1.000 y otro colectivo, lo más común, otros 2.000 pesos. Si es un empleado de shopping que tiene que ir todos los días, ¿cuántos se creen que le hubieran cerrado la convención colectiva de los trabajadores de comercio? ¿Están seguros que le hubieran cerrado como la cerraron? ¿O le hubieran pedido un poquito más? Un poquito más, ¿no? Porque se le irían nada más que 30.000 mangos en transporte. Imaginate, entonces muchachos, cuando hablemos de subsidios, cuando hablemos del Estado y de los gastos del Estado, miren bien los números. Hay que hacerle caso a Cristina, hay que mirar bien los números, porque si mirás bien los números, te das cuenta quién subsidia a quién. ¿Y alguna vez te pusiste a pensar esto que dice de qué pasaría con los sueldos en caso de que el transporte costara 500 pesos? Porque en la convertibilidad, el colectivo, el boleto mínimo colectivo costaba 70 centavos de dólar, 80 creo que costaba al final cuando cae el 1 a 1, y 80 centavos de dólar hoy son 400 mangos. Tienes razón que costaría eso si no hubiera subsidio. Claro, eso es dolarizado al paralelo. Uno podría aplicar el tipo de cambio oficial y entonces tendría que ser algo menos. Algo parecido a lo que se paga ya en provincias, porque vos ves el boleto mínimo en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata o en Bariloche y son boletos mínimos que están en el triple o a veces el cuádruple de lo que vale acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que ocurre es que ese subsidio, como bien dijo Cristina, no es un subsidio al que usa el bondi. Es un subsidio al que contrata más barato al que usa el bondi. Y eso me hizo pensar en el debate que apareció cuando empezaron los subsidios al transporte. Un debate que tuvo un hito en 2007 cuando, por fallas en el servicio del tren Roca, un día los usuarios prendieron fuego a la estación Constitución. Ustedes se acordarán seguramente, porque hubo varios episodios como este, pero en 2007 fue tremendo porque era el metropolitano en ese momento, el de Tasseli, que no andaba, andaba para el orto. Y la gente fue y prendió fuego a las boleterías, se escapaban los laburantes del tren y la gente prendía fuego a los locales. Un descontrol total. A propósito de eso, una socióloga muy genia, que ahora ya se murió, que se llama Susana Torrado, escribió un artículo de opinión en Clarín que se tituló Una protesta de consumidores. Y ese artículo, ese ensayo, lo que decía es que en Argentina el único sector en el cual el viático de un trabajador está puesto explícitamente es el del servicio doméstico cama fuera. O sea, cuando alguien contrata a una empleada doméstica le paga una determinada guita más viáticos. Al resto de los que laburamos en otras cosas no nos pagan viáticos, ¿no? ¿A vos te pagan viáticos? No, a nadie. Entregar para un sueldo y de ahí descontás lo que gastás en viaje, que en mi caso es en auto, en el caso de otra gente es en tren, en colectivo o en lo que sea. Ahora, cada uno lo descuenta del salario. Entonces, en el caso del transporte público, cuando alguien viaja subsidiado, el empleador le puede pagar menos. ¿Y qué dice Susana Torrado entonces? Dice, lo que hay que discutir, por lo tanto, no es solamente la legitimidad del subsidio al concesionario, sino el hecho de que con los impuestos pagados por todos los trabajadores se subsidia también la ganancia empresaria en general, con el argumento de que el salario no tiene que incluir el costo de transporte. En las sociedades de capitalismo avanzado, dice Susana Torrado, los trabajadores fueron reconocidos primero como fuerza de trabajo, después como ciudadanos, cuando se universalizó el derecho a votar, y finalmente como consumidores de los propios productos que producen. Este último reconocimiento parece estar muy retrasado en nuestro país, al menos por parte de la clase empresaria, dice Torrado en ese texto que me parece señero de 2007. Y agrega, son los trabajadores los que empiezan a reivindicar condiciones aceptables para realizar un consumo, el desplazamiento laboral, que además de costearse con su propio salario a través de las rentas generales del Estado, beneficia directamente a sus empleadores. Claro, el viernes, la mayoría de los que se quedó a pata, millones de personas que se quedaron a pata, puteaban al que tenían más cerca, al laburante que conduce el colectivo. ¿Por qué? Y bueno, porque te da bronca cuando te quedas a pata, obviamente, te da bronca porque no podés ir a laburar, porque no podés llevar a los chicos a la escuela, porque no podés hacer nada de lo que tenías planeado en el día. Ahora, el responsable no es ese que tenían enfrente el laburante, que no cobró el sueldo que homologó el Ministerio de Trabajo. El responsable está más arriba. Y no está tan claro que sea solamente el empresario del transporte. Porque, ¿sabés qué? La data que hay muestra que este año los subsidios al transporte se están pagando con más atraso que el año pasado. La deuda que se acumuló entre enero y junio de este año es de unos 100 mil millones de pesos. Y se incrementó especialmente en los meses de febrero, marzo y abril. Bajó en mayo, pero volvió a crecer en junio. Por eso, en junio, los empresarios dijeron, ¿saben qué? No les garpamos el sueldo y hagan quilombo a ver si nos resuelven la situación. Massa los llamó parásitos. Pero lo que olvidó es que lo que está subsidiando no es a esa gente que viaja para el orto, que se quedó sin viajar el viernes, que pasa penurias. Que es cierto, paga menos que en otras provincias, pero tiene frecuencias cada vez peores. Tiene que tolerar que le pongan el cartelito ese que encima dice vos no estás pagando lo que vale este viaje. Bueno, los empresarios no son controlados como corresponde. Se lo preguntamos a Diego Giuliano la semana pasada y Diego Giuliano no nos supo decir bien cuánto ganan las empresas transportistas. Y la verdad, cada peso de esta guita que se le da a los empresarios transportistas debería ser especialmente auditado. ¿Por qué de vuelta? Como decía Susana Torrado, como dijo Cristina el domingo, porque es un subsidio a la ganancia empresaria en general. No es un subsidio a vos para que pagues menos. Porque si tuvieras que pagar más el boleto de colectivo, te tendrían que pagar más de sueldo. Ahora, ese subsidio que recibe el empresario de transporte, pero que beneficia a toda la clase capitalista. ¿Es discutido como corresponde? A mí me parece que no. A mí me parece que debería conversarse mucho más respecto de ese dinero, respecto de cómo se invierte ese dinero, cómo se hace para que esa inversión redunde en mejores viajes y cómo se hace para que ese laburante, al que tratan prácticamente como ganado haciendo esto, sea tratado también como un consumidor. Como decía Susana Torrado en 2007, sea reconocido también como un consumidor de un servicio público, que en este caso presta un privado, pero que no deja de ser un servicio público que tendría que andar muchísimo mejor, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.